Los Muédanos, los Muédanos, tu rumba favorita y DJ Tortus Club punto ve, rumba suave te presentan A la miniteca del otro nivel, Intensi, en total 70, 80 y 90, la mejor música retro bailable Y en los mix, los DJ, R&D, Rafa X, Tortus Club, los residentes Eduardo y Carlos Vargas Viernes 29 de noviembre Si quieres bailar, ven conmigo que yo te lo enseñaré Los mejores espectáculos se arman en el Club Los Muédanos Ven y pásala bien, avenida principal de la Romana, vía Ricardo Urbiera Lo mejor de la música retro, con Intensi, otro nivel Viernes 29 de noviembre ¿Nos vamos o nos quedamos? Los esperamos Entraba totalmente gratis